Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya Ella se fue Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya No le importe Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya Ella se fue Son los días más oscuros de un tipo inseguro que llora entre cuatro paredes Pensamientos absurdos, momentos tan nulos, recuerdos pasan por mi mente Yo planeé mi futuro siempre al lado tuyo, confiando solo en el presente Y dime que recibo un mensaje por móvil diciendo que no me comprendes No entiendo, dime yo que hice mal, procuraba esta vez no fallar No creo que adorarte de más sea la causa que marco el final Sabiendo lo que tenía por dar, te di igual das la vuelta y te vas Me duele y tengo que aceptar que tu nada quisiste arriesgar Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya No le importe Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya Ella se fue Llevo tiempo encerrado en un sueño de angustia esperando encontrar un remedio Porque me vuelvo loco, no encuentro la cura que me hago olvidar por completo Esos días importantes donde me dejaste plantado serán un misterio Yo siempre te di todo, tu diste muy poco y hoy pago por ese defecto Por cierto, ¿te acaso no recuerdas? Me besaste esperando respuesta Dijiste que era todo, que yo era especial y estarías a mi lado ¿Recuerdas que tu eras la persona que tanto esperaba? No sirvió de nada la espera Claro que no recuerdas Pues mi chica soñada no era tan perfecta Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya No le importe Se fue, aun sabiendo que yo la quería Aun sabiendo que daría mi vida por la suya Ella se fue Cuando te iba a daría mi vida por la завdure Asi се, aun sabiendo que no te стоит Gracias.